Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Pérez, soy el director de Mexican Beef Exporters Association. Hoy estamos aquí para hablar con ustedes del desarrollo de las exportaciones de carne mexicana al mundo. Quizás no lo sabían, pero México exporta a alrededor de 15 países de todo el mundo nuestros productos. Exportamos a Asia, exportamos a Estados Unidos, exportamos a Sudamérica e inclusive llegamos a África. El volumen total de exportaciones durante 2016 fue de 194 mil toneladas. ¿Es mucho o es poco? Se podrán preguntar. Es mucho si comparamos que hace 10 años aproximadamente, en el 2006, exportábamos 28 mil toneladas. ¿Y qué tanto estamos exportando hoy? Tan solo en lo que va del año, en la primera mitad del año, hemos exportado alrededor de 680 millones de dólares con 121 mil toneladas. Si se dan cuenta, exportar de 28 mil a 121 mil toneladas hace 10 años es un gran crecimiento y estos 121 mil es lo que llevamos apenas en la mitad del año. Esto nos ha posicionado como uno de los principales productos de exportación de México en el mundo. Es algo que nos ha colocado como el noveno exportador a nivel mundial y esto nos permite ya competir con otros países en un ranking mundial en el cual México ya está posicionado como un productor de alta calidad. Estamos en mercados como el de Japón, estamos en mercados como el de Hong Kong, estamos en Corea del Sur. Al sur llegamos a países como Chile, llegamos a Panamá, en Centroamérica y llegamos a distintos mercados en los cuales muchas veces la gente no sabe que estamos. Esto nos ha posicionado como un sector que es importante, que es detonante para nuestro país y que somos los principales productos de exportación que posicionan a México como un líder agroalimentario a nivel mundial. Gracias.